que tal amigos de youtube aquí les traigo un nuevo gameplay andamos con el GRID 2 donde nos quedamos la otra vez en que dije que nos íbamos a concentrar un poco a este gran juego que es de GRID y después vamos a seguirle con GRID Autosport vamos a jugar, vamos a seguir con las pruebas en trayectoria, como había comentado no había puesto las demás carreras porque la primera era como de presentación del juego vale vamos a echar la carrera con este wey a ver que pedo, esperamos que nos vaya pero muy bien quien tiene carta blanca para empujar va, a ver, mano a mano Chicago vale nos vamos a ir por el... vamos con el Nissan, este que es el Silverback o nos vamos con este a ver, vamos a ver cual tiene más aquí, más de todo a ver este que es este, nos vamos a ir con este, con el rojito mejor racha de ganador contra cuatro clubes distinta recorrida en trayectoria 33,6 kilómetros vale 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 vale, 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 vale 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 jugando con el control, con el control es un poquito más fácil jugarlo, ya que tenemos más de actividad en las vueltas, una que literalmente se está presionando cada vez el freno, que diga, para dar vueltas o para hacerlo así cada vez la vuelta, y es como que va estar aquí cómodo, jugar con, bueno yo lo voy a hacer con este tipo de juegos, este, que buen drill se había hecho, este, con este tipo de juegos yo recomiendo mejor jugarlos con control, ese es mi punto de vista, a lo mejor mi punto de vista es jugarlo mejor con, no sé, con el teclado, o con otro tipo de cosas, también trocho por ahí, el pinche con mouse de, que es el mouse de, ay como se llama esta madre, el mouse de, de cinco botones creo, o alguna mamada así creo, o de siete o ocho botones, no me acuerdo bien, ahorita saben que he visto que lo juegan con mouse, pero es raro eh, raro a la vez que alguien juega con el mouse, y vamos a ver, está jugando con este circuito de la que chinga, no me lo alcanzo a ver, vamos a ver, está chulo, está chulo el carro, no me vas a estar haciendo es largo, mucho como el carajo, cuando los carros se ponen así bien pegaditos, no me lo alcanzo, no me lo alcanzo, dale en el parachoques y cuando se desconcentre lo dejas atrás, no me lo alcanzo, no me lo alcanzo, no me lo alcanzo, eso es bien pegadito, que bueno el drift, que chingo, eso sí, a mí eso me gusta derrubar los carros, y también freno, todo freno, todo freno y demás, y ya me acuerdo, que chinga la venta, es que no freno, vamos a hacerlo con pro freno además, y no se lo mantengo, ah pensé que se lo iba a mantener, ya, me quedo carnal, esto se recuerdo, normal esta victoria, vamos a ver, creo que son 3 carreras, una cosa así, no recuerdo bien, vamos a ver, he acabado así a huevo el primero carnal, vamos a ver, vehículos más piloteados en trayectoria, Mustang, Ford Mustang, mayor drift en trayectoria 136 metros, vale, vamos por el tercero, ya has corrido en esta pista un par de veces, con un poco de suerte, eso jugará a tu favor, un poco de suerte, no sea eléctrico, un poco de suerte, un poco de suerte, perfecto, una vez ya llegada, ahí pedo, te supera la que me dejou, un poco de suerte, El micrófono 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 No, perdón, un hardware que ya sea como una capota gráfica, una modelo de bar, memoria rack, discos duros, vector de memorias, entradas de discos, perdón, ni el quemador de discos de DVD, SD, etc., ¿no? A ver si que ya sería dependiendo de ustedes, pero bueno, en la que estaba en una fuente me han dicho que él lo puso como algo del tarmómetro, es una cosa así que mide los pinches watts, eso lo utilizan los técnicos, ¿no? Que vendría siendo, este, es muy, yo les garantizo con él que es bueno, y bueno, también ha venido aquí a visitarme, ya que es otro tipo de sistema, ¿no? El de donde yo vivo, a donde él vive, pero bueno, yo les recomiendo con él, también los dejaré en la descripción del video su Facebook para que ustedes lo puedan localizar con él, claro, siempre y cuando sea como para comprar o hacer asistencias técnicas que vendría siendo, ¿vale? También con su, aquí con su personal, en lo que están aquí jugando, como soy yo, Alexis Geek, también con gusto en, ¿cómo se llama? En asistencia técnica, también con mucho gusto los puedo ayudar, pero para mejor resolución de sus problemas, lo mejor lo prefiero hacer por Skype, ¿vale? Mi Skype también lo tienen en la descripción del video, ahora sí voy a estar dejando mi descripción del video, mi Skype, mi nombre de Origin y mi Steam, ¿vale? Por los que quieran jugar online, también otra nueva que, bueno, la fuente de poder marca hasta 300 watts, ahora sí que, como me gusten, se hacen envíos a la República Mexicana, pero bueno, con costo de envío a ustedes, ¿vale? Pues bueno, aquí le dejamos este gameplay, ¿vale? Espero que les está agradando este gran carrera de Grif 2, ¿vale? Aquí tenemos con el pinche coche feo este, bueno, así se ve bien pitudo, la neta, acá bien malote. Bueno, hasta la próxima, espero que este gameplay nuevamente les está agradando, estamos con el Grif 2, ¿vale? Hasta la próxima y que tengan un excelente día y estuvo con ustedes Alexis Geek.